Música Estamos haciendo entrega de ambulancias y entregamos en Jutuarac, ahora La Punilla, Villa Larca y Merlo. Este regalo de Reyes nos ha dejado helados a todos y recontentos, ¿no? Yo de mi parte como director del CAP, todo el personal, el municipio y toda la comunidad de La Punilla, más que agradecido al señor gobernador, a este gobierno, a nuestra ministra que nos ha apoyado siempre y que siempre la tenemos acá. Y bueno, el regalo de la ministra, del gobernador, del jefe del programa, la verdad, felices estamos. Y esto para Jutuarac es un logro muy importante, vamos a tener otra ambulancia más en Jutuarac, estamos contentos, felices. Muy contentos, muchísimas gracias y a probarlo ahora.